La idea es como sacar de la pantalla la cabina y tratar de simular una cabina real de un avión. Esto no es un juego, esto es una simulación. Es una simulación de un vuelo real. IBAO es una red, es una plataforma donde el simulador por medio de unos software se puede conectar y podemos volar todos conectados en línea. Todos los procedimientos de un avión real desde que se monta el piloto hasta que llega a su destino nosotros los desarrollamos y los simulamos. Pasamos en el aeropuerto de Río Negro en José María de Córdoba y ahí tomamos otra vez por la derecha a aterrizar por donde despegamos. Mi nombre es Carlos Alberto Montañez Zapata soy músico, egresado de Bellas Artes tengo una empresa actualmente de fotografía y video y mi joven y mi pasión es la aviación. Hay personas que se conectan en pasto y les gusta ser controlado, entonces controla y él me controla a mí y me da autorización para salir para carretear, para todos los procedimientos reales. Es mi carrera frustrada ser piloto por ahora incluso desde que tuve acceso a una cámara fotográfica siempre me metía, siempre tomándole mis primeras fotos de aviones. Ese fue el primero que tuve. Después compré uno que costaba 60 y ya voy acá que ya yo, no, mejor ni le digo. No solamente la estoy armando yo sino que hay mucha gente involucrada y eso es lo bonito también que una persona de un joystick sin estudiar pasa esto, no sabe absolutamente nada, se pierde. Hay una empresa colombiana que se dedica a hacer este tipo de escenarios en 3D los cuales pues ponen a la venta y nosotros pues los compramos, los adquirimos y ya los instalamos dentro del simulador. Son compatibles para el simulador. Cada país tiene su casa o tiene su empresa que hace los escenarios más realistas que otros. Si por ejemplo en la vida real está lloviendo acá en Medellín y estamos conectados en IBAO, estamos conectados en línea empieza a llover en el simulador. Esto se llama un joke, estos son los instrumentos de vuelo este es un panel de aviso, pues de advertencias, de emergencias este es el piloto automático estos son los radios de navegación tanto para comunicaciones, para radio ayudas y la radio navegación y una cosa muy bacana es que acá debajo de la silla tengo un butt kicker que cuando prendemos el avión o el avión el motor y todo eso, la silla tiembla. Mi meta en la vida y quisiera cumplirla es comprarme un avión de estos reales que hay unos muy accesibles la gente dirá una Cessna 152 modelos 68 en 19 mil dólares así sea que la tenga un año en mi vida y yo la vuelo con todos mis amigos a pasear y que es lo que quisiera y que me toque venderla después la vendo pero tuve mi avión y volé mi propio avión esa es la meta en mi vida. No menos es eso.